Yevgeny Prigozhin, el jefe de los Wagner, el amotinado, ya está en Minsk. Su avión ha aterrizado en un aeródromo cerca de la capital bielorrusa hace unas horas, mientras parece que se despeja el horizonte legal de sus hombres que le acompañaron en esa marcha hacia Moscú el pasado sábado. El FSB, el sucesor del KGB en Rusia, ha anunciado que la causa abierta por sublevación se cierra. Así que estos hombres que habían acompañado al líder de los mercenarios tienen ya el camino despejado para las dos alternativas que les ha ofrecido el presidente ruso Vladimir Putin. O marchar de nuevo a luchar a Ucrania o irse con su líder a Bielorrusia, donde quedará Prigozhin exiliado. También tienen la posibilidad de volver con sus familias, pero ya no podrían ser mercenarios de Wagner, porque a partir de ahora los voluntarios solo podrán firmar contratos directamente con el Ministerio de Defensa de Rusia.